Bueno, viene Iván Castro Peña, fotógrafo de Guatemala, que ya vino el año pasado, y en esta ocasión viene con dos capacitaciones, dos cursos, uno de nivel básico y otro avanzado, que va a dictar en esta ciudad. Bueno, contanos quiénes pueden participar, a quiénes está destinado. Bueno, es un curso bastante abierto, el año pasado se dictó de nivel básico, puede ir cualquier persona, no es necesario tener una cámara profesional, y bueno, también está el curso avanzado, que es la continuación del curso que se dictó el año pasado, que es una capacitación, por así decirlo, nueva, en esta ciudad no se dictan cursos de ese estilo, y bueno, es bastante novedoso, es bastante interesante. Bien, contanos un poquito acerca del capacitador, bueno, tiene vasta experiencia en la materia. Correcto, bueno, Iván Castro Peña es fotógrafo, como he dicho, de Guatemala, es fotógrafo que hace mucho de paisaje, fotografía nocturna, está haciendo un viaje por el círculo polar ártico, que lo está siguiendo desde el año pasado, auspiciado por Sony, entre otras marcas, y bueno, ha recorrido Groenlandia, Islandia, Dinamarca, Rusia, Alaska, y bueno, ya casi está finalizando este viaje, y además acá en esta ciudad va a realizar una muestra disponiendo a todo ese trabajo, pero bueno, tiene una trayectoria bastante interesante, su trabajo es muy reconocido en el ámbito, y bueno, viene nuevamente, es bastante interesante la propuesta. ¿Lo recomendable para participar de este curso es tener algún tipo de formación previa en cuanto a la fotografía? No, bueno, el curso básico vos podés ingresar sin tener ningún conocimiento previo, y también podés salir del curso básico y entrar directamente al curso avanzado. Podés ir a los dos cursos y sería una semana entera de capacitación intensiva, que bueno, el curso, tanto el básico como el avanzado, consiste en nueve horas, son tres días, tres horas cada día, y los dos cursos culminarían con una salida fotográfica, que sería grupal de los dos cursos en general. Y bueno, el curso se va a dictar acá mismo en la Biblioteca Hilarion Lensi, el Complejo Cultural, desde el día 18 de agosto hasta el día 23. Va a ser 18, 19, 20 el curso básico, y 21, 22 y 23 el curso de nivel avanzado. Y el día 24 sería la salida. Bueno, qué mejor para aquellos que se dedican a esto, también para los que no, aprovechar estos días, formarse, aprender cosas que seguramente van a venir bien, ¿no?, para el desempeño de un fotógrafo. Claro, sí, más que nada pensarlo como que la fotografía es algo que se puede disfrutar, es un hobby que después se puede convertir en una fuente de trabajo, pero a ver, para la gente común, por así decirlo, que saca fotos, tal vez para su familia y demás, el curso básico es bastante interesante, Iván Castro Peña tiene la particularidad de ser un fotógrafo muy buen profesor, son muy divertidas sus clases, la forma de enseñar de él es bastante particular, y bueno, es una buena experiencia, hay que aprovecharlo de que viene en esta ocasión a la ciudad, y abierto para todo público, realmente, de que cualquier persona puede asistir, el curso básico es muy abierto. Adrián, recordemos finalmente los datos de contacto, para aquellos que quieran sacarse las dudas o inscribirse. Bien, bueno, hay un sitio web que es ibancastropatagonia.com, en el cual se pueden inscribir, ahí mismo pueden mandar consultas, y bueno, el curso, hay cupos limitados, ahí mismo sitio tienen los valores y demás, y bueno, como agregando otra cosa más, Iván Castro también va a estar en el Chaltén, vamos a ir al Chaltén, va a dar una capacitación allá, y después en Ushuaia, en esta ocasión me encuentro también organizando esas otras actividades, que bueno, a diferencia del año pasado, que solamente vino acá, vamos ampliando las actividades.